El Triángulo de las Bermudas es un lugar muy misterioso. Queda en una parte del Océano Atlántico donde desaparecieron personas, barcos y aviones. ¿Y a dónde fueron? El misterio sobre esta zona empezó cuando un grupo de aviones militares con 14 hombres desapareció inexplicablemente. Antes de perder el contacto uno de los pilotos llegó a decir por radio, ¿Estamos entrando en aguas blancas, nada parece bien? Hay muchas teorías sobre lo que puede pasar ahí. Dicen que hay gigantescos monstruos marinos o extraterrestres opuestas a otra dimensión del universo. Pero los científicos estuvieron investigando y dicen que en el Triángulo no hay extraterrestres ni nada raro, sino una gran cantidad de metano. El metano es un gas que aparece cerca de los volcanes submarinos. Se forman unas enormes burbujas que suben a la superficie y cuando un barco queda atrapado por una de estas burbujas de metano se hunde.